Mírame fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo la verdad que tú siempre has querido escuchar de mis labios amor no te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte no des vueltas buscando un culpable, culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor por haberte negado mi mano, culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor por haberte negado mi mano, culpable soy yo Mírame fijamente a los ojos y procura tratar de entenderme no eres tú solamente quien pierde, este golpe nos hiere a los dos pero a mí no me falta valor y jamás he callado ante nadie por favor no te sientas culpable, culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor por haberte negado mi mano, culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor por haberte negado mi mano, culpable soy yo culpable soy yo, culpable soy yo culpable soy yo, culpable soy yo culpable soy yo, culpable soy yo El que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia. Gotas de cristal, no soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas. De un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada. 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 No soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Por si volvieras, por si volvieras La puerta la dejo abierta para que puedas pasar Por si volvieras, por si volvieras Por si volvieras, por si volvieras La puerta la dejo abierta para que puedas pasar Y en nuestra mesa hay un lugar esperándote Por si volvieras con hambre, que el hambre pueda saciar Y en nuestra mesa hay un lugar esperándote Por si volvieras con hambre, que el hambre pueda saciar Por si volvieras, por si volvieras Pasó las noches en vela para besarte al llegar Por si volvieras, por si volvieras Pasó las noches en vela para besarte al llegar Y en el salón siempre hay un fuego encendido Por si volvieras con frío, que puedas sentir calor Y en el salón siempre hay un fuego encendido Por si volvieras con frío, que puedas sentir calor Por si volvieras, por si volvieras Caminos hago en las piedras Para que sepas llegar Por si volvieras Por si volvieras Caminos hago en las piedras Para que sepas llegar Y en nuestra habitación Y en nuestra habitación La tengo ya preparada Por si volvieras Por si volvieras Cansada Y quieres sentir amor Y en nuestra habitación La tengo ya preparada Por si volvieras Cansada Y quieres sentir amor Y quieres sentir amor Por si volvieras 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 Jesús de Nazaret, edad 33 años, origen judío, profesión, carpintero, se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo, recompensa, salvación y vida eterna, si lo encuentras, sigue sus pasos. Jesús de Nazaret Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va, guíales mi señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor, escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti señor. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Escalo, escalo, escalo. Escalo, escalo, escalo. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Y es acariciar tu vientre Y bajar al mismo centro Y subir hasta la cima de tus senos Y besarte tiernamente, suavemente Hasta oírte entre suspiros Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Esos labios que humedeces con malicia tantas veces Y ese gesto de tu boca que enamora Hay muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Tu respuesta en la caricia justamente cuando te amo Y tu piel que es pura fuego entre mis manos Y es que tú estás hecha justo a mi medida Y tu cuerpo moldeado para amarlo yo 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 De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera escúpida te has leído de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos Con un amigo del alba, se ve que no te importo nada Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río De una manera cómica, te has portado conmigo De una manera cómica, se ha portado el destino Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto La vida tiene jugador, la vida tiene jugador, me río, me río, me río, me río, me río, me río Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrascarás, porque soy un juego de tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiértete una vez por siempre de este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso Y quizá mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiértete una vez por siempre de este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso Y quizá mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiértete una vez por siempre de este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Quien no ha dado nunca un solo paso en falso Y ha sentido ganas de volver atrás Quien no ha estado al borde de un abismo blanco A punto de saltar Quien va a declararse libre de pecar De no haber causado nunca ningún mal Quien a medianoche Quien a medianoche no se ha despertado Con ganas de empezar sin querer ayudar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo un Lords Tengo el derecho a ser feliz Tengo el derecho a ser feliz Tengo el derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto, salvado por la lluvia y el sol? Yo también conservé mis ilusiones Aún a punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 Deja la luz encendida, quiero mirarte desnuda Ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta Palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba Solo los dos en silencio, enredados en la cama Había soñado tanto, este precioso momento Pero esto es lo máximo estoy, estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Una vez más te acaricio Mientras tu piel se estremece Y se despierta el instinto y otra vez Quiero poseerte Siento tu pecho agitar Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Si te dijeron que anduve Estuve pagando en la madrugada Y que de pronto un recuerdo Me iluminó la mirada Sabrás que estaban hablando de ti Porque aunque no diga nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sim darme cuenta yo sueño contigo Sueño contigo Si te preguntas qué pienso cuando me ves distraído cuando te miro en silencio y sin quererme sonrío sabrás que siempre se trata de ti porque despierto dormido sueño contigo, sueño contigo cuando te beso y cierro los ojos sueño contigo, sueño contigo sueño contigo, toda la vida he soñado contigo porque mis pasos regresan a ti al fin de cada camino sueño contigo, sueño contigo por donde quiera que vaya yo siempre sueño contigo sueño contigo, sueño contigo sueño contigo, sueño contigo toda la vida he soñado contigo, sueño contigo sueño contigo, sueño contigo por donde quiera que vaya yo siempre sueño contigo sueño contigo, sueño contigo sueño contigo, sueño contigo eso contigo, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo todo yo estoy worden contigo, sueño contigo, sueño contigo Volverán los besos, las palabras dulces, la caricia ardiente y el amor audaz. Y el ramo de flores que te llega un día cualquiera para despertar. Voy a conquistarte como lo hice un día con la fantasía del mejor amante que soñar podrás. Voy a recobrarte y a llenar tu vida, voy a conquistarte cada día más. Compararé locura para contagiarte. Te daré ternura cada anochecer. Y tendré detalles que no utilicé para conquistarte por primera vez. Voy a conquistarte como lo hice un día con la fantasía del mejor amante que soñar podrás. Voy a conquistarte, voy a demostrarte que aún mantengo viva la ilusión de amar. Voy a recobrarte y a llenar tu vida, voy a conquistarte otro día más. ¡Suscríbete al canal! Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío, no esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo. Que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos, si le encontraron su amigo, juntos podemos llegar, donde jamás hemos sido. Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta, hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar. Para levantar el alma, para levantar el alma, para perder el sentido, y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar. Para llamar en la puerta, donde vive la alegría, que lo que todos querían, pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. Para llamar en la puerta, donde vive la alegría, que lo que todos querían, pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. ¿Qué se siente cuando notas mi mirada, deslizarse por tu espalda? Mientras que tú te desnudas, antes de irnos a la cama, ¿Te imaginas lo que viene, cuando al fin la luz se apalda? ¿Qué se siente al saberse desear? Percibiendo suavemente, que estás siendo acariciada, Y una ráfaga de fuego, por tu cuerpo se propaga Dime amor, lo que se siente, al sentirse tan amada, Al notar como te abraza mi calor, sobre tu diente, Dime amor, ¿qué es lo que pasa? Ese instante por tu mente, dime amor, lo que se siente, y te juro Por mi realidad, que te haré sentirlo siempre, que te haré sentirlo siempre Que se siente, cuando el rito ya se acaba, y se frenan tus latidos, al quedarte relajada, Recobrando lentamente, en tu corazón, en tu corazón, la calma, Dime amor, lo que se siente, al sentirse tan amada, al notar como te abraza mi calor, sobre tu diente, Dime amor, lo que se siente, y te juro por mi alma, que te haré sentirlo siempre, que te haré sentirlo siempre, Que te haré sentirlo siempre, que te haré sentirlo siempre. Yo no tuve que buscarte, tu ya estabas, escondida en las esquinas, de mi alma, Desde niño, desde entonces, desde siempre, yo sabía como eras aun sin verte, Yo no tuve que buscarte, por las calles, ni en la escuela, ni en las playas, ni en el aire, Tú ya estabas, en las hojas, de mis libros, en mis juegos, y en mi vida, desde niño, Te conozco, desde siempre, te esperaba, como espera ver la flor, la luz del alba, Cada día al caminar, al dormir y al despertar, presentía tu existencia, tu llegada, Te conozco, desde siempre, yo sentía, hasta el eco de tu voz, que me llamaba, Yo sentía, hasta tu piel, como era, como es, te conozco, desde siempre, vida mía, Yo no tuve que buscarte, por las calles, ni en la escuela, ni en las playas, ni en el aire, Tú ya estabas, en las hojas, de mis libros, en mis juegos, y en mi vida, desde niño, Te conozco, desde siempre, te esperaba, como espera ver la flor, la luz del alba, Cada día al caminar, al dormir y al despertar, presentía tu existencia, tu llegada, Te conozco, desde siempre, yo sentía, hasta el eco de tu voz, que me llamaba, Yo sentía, hasta tu piel, como era, como es, te conozco, desde siempre, vida mía, Te conozco, desde siempre, te esperaba, como espera ver la flor, la luz del alba, Cada día al caminar, al dormir y al despertar, presentía tu existencia, tu llegada, Me conozco, desde siempre, vida mía, me conozco, desde siempre, yo sentía, hasta el eco, de tu voz, que me llamaba, Yo sentías tan fiel como él En tu pecho quema un sueño Que deseas conocer La experiencia de entregarte Alguien por primera vez Al fundirse nuestros cuerpos Volaremos hacia el sol Mariposa no le temas A la llama del amor Atrévete Crucemos el cordán Que la tierra prometida nos espere Abrázame No te entretengas malas Que la vida es solo un soco Y el amor se va Te desnudas poco a poco Y dejas tu niñez Sorprendidas sobre un pliegue De tu piel Y te acercas despacito Te abandones sin querer Y la noche está gritando Que te hiciste ya mujer Atrévete, crucemos el cordón, que la tierra prometida nos espera Abrázame, no te entretengas más, que la vida es solo un soplo y el amor se va Abrázame, no te entretengas más, que la vida es solo un soplo Un soplo y el amor se va Abrázame, no te entretengas más, que la vida es solo un soplo Un soplo y el amor se va Abrázame, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante Y yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido, águila blanca de montaña Que vuela más no sueña, que va de frente y que no engaña Yo renaceré, amigo tú estarás conmigo Y sé que encontraré, toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Y yo renaceré, sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré, hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido, feliz así de haber nacido Mirando al cielo al infinito Yo renaceré, sin mis pasadas frustraciones Yo renaceré, sin mis pasadas frustraciones Y yo renaceré, sin mis pasadas frustraciones Yo renaceré, sin mis pasadas frustraciones Sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Y un renaceré, un renaceré Y un renaceré Numerar, numerar, viva la numeración Quien le ha visto matrimonio sin cobre amonestación Numerar, numerar, viva la numeración Quien le ha visto matrimonio sin cobre amonestación A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar Aquí les vengo a dejar un torrío venezolano Que se llama el pavo real Que se llama el pavo real Y a las muchachas les digo Que aquí me quiero casar Que aquí me quiero casar Y ahora mismo les ofrezco cuatro casas por capital La prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital La cárcel o el hospital Si no tú con lo ofrecido Nos podemos divorciar No podemos divorciar Para eso existen las reyes Que suelen todo arreglar Que suelen todo arreglar Y a usted, mi joven, le ofrezco Una ganga en casamiento Una ganga en casamiento Mi vecina, la menor Es más pura que un bolso en un Es más pura que un convento Y por eso yo le advierto No me la venga a tanquear No me la venga a tanquear No es radio en demostración Ni instrumento de tocar Enumerar, enumerar Viva la enumeración Quien ha visto matrimonio Sin correa molestación Enumerar, enumerar Viva la enumeración Quien ha visto matrimonio Sin correa molestación A todo negro presente Yo le voy a aconsejar Yo le voy a aconsejar Que combinen los colores Que la paz es natural Que la raza es natural Que un negro con luna negra Es como noche sin luna Es como noche sin luna Y un blanco con luna blanca Es como leche y espuma Es como leche y espuma Todo negro, pelo recio Con rubia se ha de cazar Con rubia se ha de cazar Para que vengan los hijos Con plumas de pavo ya Para que vengan los hijos Con plumas de pavo ya Para que vengan los hijos Con plumas de pavo ya Hey Música Yo quiero ser como el sol Que te acaricia la piel Y quiero ser manantial De agua fresca que calme tu ser Y yo quiero ser el calor Que tú buscas en la oscuridad Y la primer sensación Que tengas al despertar Quiero que pienses en mí Aunque no quieras pensar Quiero ser tu obsesión y tu dicha Y aún quiero más Yo quiero ser tu amor Hacerte florecer Amarte hasta morir Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Tu decisión final Yo quiero ser tu amor No necesito más No me pidas paciencia Que la vida no sabe esperar Su magia te toca una vez Y si no la detiene se va Yo quisiera vivir junto a ti Una historia sin punto final Quiero que sueñes Quiero que sueñes despierta Tu verdad y tu paz Tu verdad y tu paz Yo quiero ser tu amor No necesito más No necesito más Quiero que sueñes Quiero que sueñes despierta Y aún quiero más Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Luego de amar sin fin Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Tu guerra y tu paz Yo quiero que sueñes despierta Yo quiero ser tu amor No necesito más Yo quiero ser tu amor Hacerme florecer Amarte hasta morir Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Tu decisión final Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor No necesito más Yo quiero ser tu amor 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 Si a veces hablo de ti No pienses que aún te quiero Yo quiero ser tu amor Es solo porque recuerdo Lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti O ves que brillan mis ojos No creas que están llorosos No creas que están llorosos Es que mi risa es así Que cuando lloro por ti Ni las estrellas lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Yo lloro cuando no hay nadie Que te lo pueda decir Que cuando yo pienso en ti Lo hago tan para adentro Que no Que ni mi piel sabe cierto Que muero pensando en ti Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero O te deje de querer Que cuando lloro por ti Lo hago siempre en silencio Si a veces hablo de ti No pienses que aún te quiero Es solo porque recuerdo Lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti O ves que brillan mis ojos No creas que están llorosos Es que mi risa es así Que cuando lloro por ti Ni las estrellas lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Que no odié Que te lo pueda decir Que cuando yo pienso en ti Lo hago tan para adentro Que ni mi piel sabe cierto Que muero pensando en ti Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero Si todavía te quiero O te deje de querer O te deje de querer Que cuando lloro por ti Lo hago siempre en silencio O te deje de querer 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 ¡Suscríbete al canal! Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Ahora te estoy conociendo, pequeño rincón de sorpresas Ahora ya voy comprendiendo por qué pienso en ti Contigo no hay días iguales, jamás adivino tus planes Si entras o sales no sé lo que haces, pero algo me empuja hacia ti Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Siempre igual, aquí no pasa nada, siempre igual Los días se repiten, siempre igual Como gotas de agua, siempre igual Siempre igual, las mismas situaciones, siempre igual Tu fiel amor dormido siempre igual Tu fiel amor dormido siempre igual Ni una palabra menos, ni una más Siempre igual Nosotros nos queremos siempre igual Pero el amor no es esto en realidad Nos faltan ilusiones Nos falta fantasía Nos falta sobre todo Un toque de locura Un enfado, alguna duda Que nos haga despertar Un toque de locura Un engaño, una historia oculta Aunque al fin no sea verdad Una ilusión absurda Una mirada inoportuna Una mirada inoportuna Que nos llegue a molestar Un grito en el silencio Un toque de locura 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 Un engaño, un engaño Una historia oculta Un engaño, una historia oculta Aunque al fin no sea verdad Aunque al fin no sea verdad Un toque de locura Un toque de locura Un enfado, alguna duda Que nos haga despertar Que nos haga despertar Un toque de locura Un toque de locura Un engaño, una historia oculta Un engaño, una historia oculta Un engaño, una historia oculta ¡Nos hemos sentado! Nos y hemos sentado En torno a esta mesa, me causa sorpresa, que tú estés aquí Me fijo en tu cara, y tomo mi copa, me gusta tu ropa Pareces feliz, nos hemos citado, después de algún tiempo De estar cada uno viviendo su vida queriendo olvidar Tratando de ahogar, los viejos recuerdos Dejando de vernos para convencernos de que hay que acabar Pareces feliz, tus ojos no mienten No temes perderme, lo veo en tu cara Pareces feliz, tus ojos no mienten No temes perderme, no sufres por nada Quizás esperaba, creyéndote sola Llenarte unas horas, y no ha sido así Quizás aún soñaba, servirte de algo Y tú sin embargo, pareces feliz Nos hemos amado, con todas las fuerzas Sin darnos ni cuenta de noches ni días Y todo acabó, y aquí quedo yo Hundido en mi copa, con el alma rota Sentado en la mesa, diciéndote adiós Pareces feliz, tus ojos no mienten No temes perderme, lo veo en tu cara Lo veo en tu cara, pareces feliz Tus ojos no mienten No temes perderme, no sufres por nada Pareces feliz, tus ojos no mienten No temes perderme, lo veo en tu cara Pareces feliz, tus ojos no mienten No temes perderme, no sufres por nada Pareces feliz, tus ojos no mienten Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ya me conoces, tú siempre me has tenido en tu regazo. Guiaste mis palabras y mis pasos, ya es tiempo que demuestres y aprendí, quiero contarte las veces que he soñado con llamarte, llevando tu recuerdo a todas partes, dejándote mi ausencia junto a ti. Madre, quisiera conseguir en esta tarde las fuerzas necesarias para darte los años que luchaste para mí. Madre, no temas si algún día he de marcharme, aún sigo los consejos de mi padre, aquel hombre a quien nunca conocí. Madre, Madre. Tú me conoces, a veces me derrumbo y es que sabes que soy mucho más frágil que la que sabes, mi vuelo es tan sencillo de abatir. Madre, quisiera conseguir en esta tarde las fuerzas necesarias para darte los años que luchaste para mí. Madre, no temas si algún día he de marcharme, aún sigo los consejos de mi padre, aquel hombre a quien nunca conocí. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre Si no estás conmigo nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Música Si no estás conmigo nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja vivir Dime tú que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez se vive la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!